¡Lindos! Muy bien. No, la verdad... Mira, Marquín, Travolta no está escuchando ahora porque tiene cosas que hacer, pero... ¡Qué jodidos que son! Son marcas. Se agarra Contravolta. Contravolta no. ¿Sabés qué extraño? No. El desafío del padrino. ¿Se acuerda de aquel desafío que me choreaban todos los sábados? La verdad que yo no lo extraño. La producción me robaba, me robaba y me robaba. El desafío. ¿Qué? ¿No lo extrañamos? No, yo tampoco, ¿eh? Usted solo lo extraña. Buah. No dije nada, entonces. Bien, Paola, ¿podemos ir a la pausa o usted quiere decir algo? No, dale, cortito. Sí, cortito. Paola es un bloque tras otro, es como un bloque encascado. Como escupida de músicos. Ok, vamos. Vamos a ir rápidamente a la pausa y luego tenemos, según la rutina, Canción Premio Corporativo. Vaya a saber lo que son, pero me lo sí me imagino. Ya venía. No te pierdas, televisión registrada por Canal 9 en el 2013. No te pierdas, no te pierdas.